Buenas noches tenga todos ustedes, somos sus amigos Impala Musical Desde Frenio Zacatecas vamos a comenzar con algo de corte romantiquito Algo que dice más o menos así Si tienes un cariño, ¿para qué quieres más? Si tienes unas caricias, ¿para qué buscas más? Llorarás, sufrirás, porque así pasa Si quieres tú más, siempre sufrirás Una vez yo quise con todo el corazón Otra vez yo quise y fue mera ilusión Y siempre que tú busques más Más enamores, muchas alegrías tendrás Más un día llorarás Una vez me dijeron que si me quería ir Que lo hiciera sin pensarlo Que ya no hiciera sufrir Y a poco de pasar el tiempo Volví arrepentido Ahora sí buscando un consuelo Que ya no pude encontrar Ay amor querido No sufras más Si llorar y sufrir tú quisiste Que remedias lo demás Ay amor querido No sufras más Si llorar y sufrir tú quisiste Que remedias lo demás Una vez yo quise con todo el corazón Otra vez yo quise con todo el corazón Otra vez yo quise y fue mera ilusión Y siempre que tú busque con todo el corazón Más enamores Muchas alegrías tendrás Más un día llorarás Más un día llorarás Una vez me dijeron Una vez me dijeron Que si me quería ir Que me fuera sin pensarlo Y ya no hiciera sufrir Y a poco de pasar el tiempo Volví arrepentido Ahora sí buscando un consuelo Que ya no pude encontrar Ay amor querido No sufras más Si llorar y sufrir tú quisiste Que remedias lo demás Ay amor querido